Hola Scorpionos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Bowmasters, el primer video de Bowmasters, vamos a jugar con este marciano alienígena, vamos a jugar contra este, y bueno. Vamos a ver, este está ahí según observándome, pero no puede, 3, sí, sí, le di, ¿está sobre todo el mundo? No, no me dio, no me dio, ¿qué pasa? Casi dejé el shot, no te atrevas. Sí, el shot. 18. 18. No, Levin. Bleh. ¡Apigüen! ¡Apigüen! Skip. ¿Virtz con? ¿Qué es eso? Voy a probarlo con Mr. Gorkski. ¿Virtz? Se llama Virtz. ¿Virtz? 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 ¿Virtz aquí? Ese amigo. ¿Sí? Es tiempo. ¿Quieres tiempo? Si Y Tu Finis Uh, lo maté uno Quiero moneditas Necesito tiempo No Si, no le di Tengo que matar a otro Si Matar a otro Ah, no sé Si A ver, no me gustó Uh, no, no No, no quiero comprar este ¿Cuánto cuesta? 20, 20 Y este ¿Qué es eso? No, no quiero Ya te cumplí, ¿por qué? Arnold Se llama Ah, qué onda No te quiero Publicitario Tanto anuncio Y esta pelea Y ya Dejaremos el video Es Jason Tanto anuncio No, tú machete No me dará Ah ¿Por qué? No sé No Party master Oh, qué bueno No me dio Ya hay por qué Igual Eran 12 Y ahora me van a Eran 12 13 13 Bueno, sí 13 Sí 12 Headshot Sí Poco espacio Bueno Ya me voy a Despidir No sé Me voy a acabar El espacio Y nos vemos En la próxima Adiós No ven Cómo muero Este tiro Y ya Adiós Sí Bueno 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 Sí Ya Entonces No Este no era ¿Cuánto espacio tengo? No sé No veo No No Quien Quien muera Ya Despido el video 14 15 Ya 15 Ahora va a ser 15 Pórale Sí Finishing 15 15 15 Sí Ya Adiós Nos vemos En la próxima Adiós